¡Presentamos Maruchan Ramen de frijol y plátano macho! ¡Se puede preparar con sabor a camarón picante! ¡A cocinar! Para disfrutar sabroso este inicio de primavera, Maruchan Ramen. Que nos falte amor, pero nunca frijoles. Porque somos mexicanos, chile de árbol, dos tazas de agua. Y simplemente esperar a que suelte hervor. Para florecer de sabor, Maruchan Ramen, sabor a camarón picante. Pasta Maruchan Ramen directo a esos frijolitos, vibrando y con sabor a chile de árbol. Dejemos que se conozcan perfectamente en tan solo 3 minutos. Mientras tanto, seguimos bien llenitos de calor con aceite caliente saliente del infierno. Para recibir al plátano macho cortadito en cubos. Friamos hasta que el aceite le dé un doradito tan especial como el mío. Llega con nosotros sazonador Maruchan Ramen sabor a camarón picante. Meneamos, apagamos y esperamos un minuto. Retiramos y colocamos en papel absorbente para que se quede ahí todo el aceite. A pasar la bomba esta temporada. Tono dulce y crujiente, plátano macho frito. A dibujar con crema. Y un par de detallitos más. Chip de plátano macho y chile de árbol frito. Un jardín lleno de felicidad. Si lo imaginas, con Maruchan Ramen lo cocinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!